¡Augustina Leoni! Ay, Agus, sos muy, muy grosa a todo lo que quieras, pero yo le tengo que agradecer a la gente que nos dio de comer, que es más importante. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias a Filo y a Mimicha, les agradecemos por el Morphie, que estaba riquísimo. Y ahora sí, Agus, contanos tu experiencia. ¿Rompiste algún molde o rompiste algo? No, 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 rompí moldes de tortas que traté de hacer, nada más. Es el único molde que rompí en mi vida. No, sí, bueno, cantar canciones, un poco de uno, es romper un poco un molde propio, me parece. Igual hoy traje una canción que no es mía, es de una mujer que rompió para mí el molde y además que me inspiró muchísimo cuando era chiquita, de María Elena Walsh. Pero quizás es una locura lo que te voy a decir, pero... Ay, ¿qué? ¿Querés que cante con vos? Bueno, estaba pensando un poquito más en Sandra, por ejemplo. Ah, bueno, bueno. Pero no sé, no sé, quizás no sé si da. Sandra Mianovich, yo sé si ella va a querer que andara con vos. Sí, yo sé que quizás no, pero bueno, quizás, quizás, quizás. Yo tengo que entender, te la tengo que tirar. Quizás surge, funciona, no sé. La vida está hecha para los mandados. Muy bien, así que las dejo, chicas. Mamá, poné Playrec, por favor. Bueno, ahí tenemos la letra que se suelta, eso es muy importante. Bueno, yo estoy... Pero sabemos, ¿viste? Pero no es lo mismo. Yo estoy temblando, no... Dale, dale con fe, dale con fe, que no va a salir hermoso. El cosmos te lo dio. Serenata para la Tierra de Uno, ¿no es cierto? Maravilloso. Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo mi amor Yo quiero vivir en vos Por tu decencia de Vidal Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines Mi amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón Por tus antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable Mi amor, yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan Mi amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor, yo quiero vivir en vos Esa es Esa es Esa es Qué hermosa Esa es 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 ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del Canal de la Ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros Gracias